¿Cómo se introdujeron las vacunas de RNA mensajero para el tratamiento de prevención del COVID-19? Bueno, pues este trabajo lo hemos hecho porque inicialmente cuando se introdujeron las vacunas de RNA mensajero para el tratamiento de prevención del COVID-19, surgieron reacciones alérgicas graves en varios de los pacientes a los cuales se les inyectó y resulta que estos pacientes tenían algún antecedente de enfermedad alérgica. Entonces las autoridades sanitarias decidieron que había que vacunar con precaución a los pacientes alérgicos sin definir que era un paciente alérgico de riesgo en aquel momento, con lo cual se creó un estado de alarma entre la población que sufría alguna enfermedad alérgica. Con este motivo nosotros empezamos a hacer una labor de cribado de los pacientes con enfermedades alérgicas más graves para ver si eran susceptibles de ser vacunados o no. Y por ello empezamos con los sanitarios de nuestro centro, los personales que trabajaban en el hospital, sanitario o no sanitario, que padecían enfermedades alérgicas graves. Tengo varios problemas de alergias a medicamentos, a productos químicos y al sol también. Entonces, bueno, pues sí que tenía bastante miedo de no poderme vacunar. Y bueno, estoy muy agradecida de esta iniciativa que ha tornado el Servicio de Prevención de Riesgos, que conjuntamente con el Gregorio Marañón nos dan esta oportunidad a las personas que tenemos estos problemas. En este tipo de paciente que llegamos a publicar en este trabajo los 186 primeros que hemos realizado, les sometimos a un estudio alergológico previo que consistía en la realización de una anamnesis dirigida y de unas pruebas cutáneas con las vacunas que les íbamos a administrar y con los componentes de esas vacunas. Las medidas que tomamos aquí es, primero, pasan por la consulta donde les hacemos la historia clínica y nos cuentan los antecedentes. Una vez que ya conocemos antecedentes de los pacientes, les realizamos las pruebas cutáneas con la vacuna y con los excipientes. Son pruebas de alergia que se hacen en la piel. Si son negativas, a los 15 minutos hacemos una lectura y en caso de que sean negativas, procedemos a la administración normal de la vacuna con un periodo de observación superior al que está en ficha técnica, que es de 30 minutos, que tienen que estar aquí vigiladas en el hospital de día de alergia. Me parece que la iniciativa es muy buena porque para las personas alérgicas nos da mucha más seguridad. En mi caso es un componente que pueden tener las vacunas y ponérmelo con tanta seguridad, pues para mí es un beneficio muy grande y estoy muy contenta. De estos pacientes, el 99,2% creo recordar, han sido vacunados satisfactoriamente sin ninguna reacción adversa y el 1% de la muestra que han tenido las pruebas cutáneas positivas, en este caso dos pacientes, no han sido vacunados y estamos en la espera de recibir nuevas autorizaciones con nuevos productos para someterlos a vacunación cuando se puedan adquirir en el mercado. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, me encuentro fenomenal y además estoy contenta porque creo que empiezo a protegerme. Y nada, muchas gracias por todo.